¿Qué es el esfuerzo que hemos hecho durante los dos años que he presido en la región ultraperiférica para trasladar al conjunto de la Unión Europea, no solamente a los tres Estados miembros, de los tres Estados a los que pertenecemos las regiones, que son plenamente conscientes de nuestra problemática, pero al resto de los países que forman parte de la Unión Europea, de lo que hay que ver a estas regiones no como un hándicap, sino como una potencialidad para Europa? Canarias y el resto de las ultraperiféricas están colocadas en sitios geoestratégicamente claves en el mundo, sitios claves desde el punto de vista estratégico para la seguridad, para el control de la inmigración irregular o para ser plataforma de cooperación y desarrollo con nuestros entornos geográficos. Todas estamos en entornos donde se produce una fractura social importante y donde la apuesta es por generar desarrollo, generar riqueza, generar bienestar. Y ese papel lo puede jugar Canarias y lo puede jugar cada una de las regiones ultraperiféricas en el entorno geográfico donde estamos enclavados. En el caso de Canarias, en nuestra área de influencia, que es toda el África occidental, por lo tanto, hay que desarrollar esas potencialidades, potencialidades de las que se derivan, se pueden derivar oportunidades para profesionales y para empresas canarias, potencialidades que se derivan también en Canarias como prestadoras de servicios, sanitarios, educativos, comerciales, al África occidental. Y hay un eje estratégico clave para nosotros de futuro que está recogido en el memorándum que presentamos a la Comisión Europea, que tiene que ver con la mejora de la accesibilidad a nuestro entorno geográfico. Es fundamental para cualquier política que nos queramos plantear, que Europa se quiera plantear, con respecto al África occidental, utilizando Canarias como plataforma, que tengamos una comunicación fluida con toda el África occidental.